De parte mía quiero agradecer esta apertura de lo que fueron las sesiones del Consejo 2024. Espero poder trabajar, que trabajemos en forma conjunta lo que es municipio-consejo, consejo-municipio. Y bueno, ya muchas veces lo dijo y lo vuelvo a repetir, agradecer a toda nuestra comunidad porque, bueno, gracias a ello y en la confianza depositada en su voto, Alternativa San Carlina está acá presente con dos concejales y tres con Toti como presidenta. Y bueno, nosotros estamos para trabajar para nuestra comunidad. Vamos a seguir con nuestras bicicleteadas como lo veníamos haciendo. Nos gusta que la gente nos llame, nos escriba por cosas que ven que están pasando en diferentes barrios. Y eso, bueno, queremos darle, digamos, es como que ser un nexo entre lo que nuestra comunidad necesita y, digamos, acercárselo a nuestro Ejecutivo. Así que, bueno, gracias y gracias a ustedes y a los medios por estar presentes también. Gracias. 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 Gracias.